buenas gente yo soy rexo y les vengo trayendo las actualizaciones de gbl donde estamos viendo ahora a world ring vamos a ver qué tan cierto es que mejoró lo que viene siendo el ataque de carámbano y si realmente le voy a acomodar nuevamente al meta como estuvo hace temporadas aquí empezamos con un mal y donde nocto nos está conteniendo lo que viene siendo nuestro medicham lo dejamos a mitad de vida hacemos el conteo de básicos y le vamos a aplicar un señor cambio el cual vamos a estar pescando lo que viene siendo un ataque aéreo el cual no me va a estar haciendo mucho daño a mi world ring y me encuentro que me mata ni más ni menos que un himno aquí hacemos el conteo de básicos vamos a irnos tratando llegando a lo que viene siendo un terremoto no se consigue y el rival astutamente espera y avienta ahora sí lo que está descargado por el miedo que conectamos otro carámbano que ojito si hace bastante daño eso sí es una realidad pero el tema de la energía la acumulación de energía sigue sin agradarme tanto como para poder utilizarlo como se manejaba antes así que se entra en nuestro medicham no podemos detener con lo que viene siendo nuestro swamper ahora sí ya lo aventamos todavía que te podemos manejar lo que viene siendo el tiempo del básico de confusión aprovechamos para tirar y no reciba daño nuestro swamper y entra un quagsire quagsire el cual recibió una mejor lo que viene siendo el bomba fango y este ataque no lo tenía y ahora sí y agregando el daño que está generando con este nuevo actualización pues créanme lo que va a estar viendo muchos wagsire en el mundo vamos a lanzar inmediatamente lo que viene siendo un hidrocañón el cual conectamos quitamos escudo y nos va a quitar nuestro último escudito que vamos a hacer está ya demasiado complicado así que eso es un completo y quiero aprovechar gente para invitarte que dejes un buen like te suscribas al canal y comentes que te están apareciendo los combates y que te está apareciendo el rendimiento de los nuevos pokémones con sus nuevos ataques cargados a su vez las mejoras y peor este empeoradas antes que pobre cosita fea se nos lengua la traba pero bueno cuando los ataques que se llegaron a se vieron demasiado perjudicados con las actualizaciones pero bueno pasamos al que viene siendo el segundo combate donde medichan se va a estar enfrentando ni más ni menos que a un swamper el cual estamos haciendo el conteo de básicos estamos buscando y esperando en cachar lo que viene siendo su ataque cargado aviente el hidrocañón nos baitea porque estamos esperando el terremoto nosotros nos vamos a batallar vamos a aviarte lo que viene siendo el puñito hielo saca el escudo estamos en igualdad de condiciones va a lanzar el siguiente hidrocañón aquí lo vamos a estar dejando pasar no nos vamos a ver no están perjudicados y damas de caballeros entra con lo que viene siendo un nintels alola raccito no reacciona a tiempo avienta el psíquico despacha lo que viene siendo nuestro medichap y entre lo que es lo querido warring el cual warring va a estar aventando lo que viene siendo un carámbano el cual conecta hasta el excelente y casi casi de arriba lo que viene siendo a ese nintels alola faltó poquito para aprovechar toda esa energía y el aguante de vida que teníamos aquí ya nos dejó demasiado tocado nuestro querido warring va a regresar lo que viene siendo su pokémon donde lanzamos hasta el excelente el carámbaro y miren otra vez cuánta vida dejó a lo que viene siendo su amper luego despachamos a básicos y damas y caballeros miren qué sabroso y qué hermoso es este carámbano el cual lo vamos a conectar quitamos escudo aventamos el siguiente back to back y con este carámbano es el excelente vamos a estar casi guanchoteando a lo que viene siendo ese altar y entra nomás este es su amper para decir hola compadre y te me vas pasamos lo que viene siendo el tercer combate donde tenemos un ligero una ligera ventaja hace el cambio nosotros hacemos el cambio inmediatamente con lo que viene siendo nuestro warring warring que va a estar aventando 5 de plasiones y pensarle el hidrocarámbano el cual ya dejó muy tocado lo que viene siendo ese noctol y ay 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 aquí nos obliga a sacar el escudo tuvimos miedo a lo que viene siendo un bola sombra y no queríamos ser asombrados y aún así nos asombraron vamos a basiquearnos a lo que viene siendo ese noctol va a entrar ni más ni menos que sandlax alola aquí vamos a buscar quitar escudos aventamos el baiteo quitamos el primer escudo vamos a llegar a lo que viene siendo un terremoto hacemos un siampi no lo ganan nosotros vamos a sacar lo que viene siendo el escudo ¿por qué lo sacas? porque quiero quitarle el último porque tenía energía ese warring y aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo el terremoto y con esto quitamos el último escudo vamos a aprovechar aventamos a la carne del asador con lo que viene siendo nuestro swamper swamper que va a estar recibiendo un psíquico el cual nos va a doler bastante pero nos va a dar tiempo para poder llegar lo que viene siendo un terremoto el cual vamos a conectar hasta el excelente y con esto dejamos tocadísimo a su medicham le hacemos el cambio de nuestro medicham y antes de que viente un ataque cargado nosotros vamos a aventar lo que viene siendo un puñito hielo para derribarlo y no darle ninguna ninguna ventaja entra sandlax dijo hola compadre adiós compadre porque es cierto que va a conectar su taladradora pero aguanta medicham y a básicos lo obliga a salirse pasamos a lo que viene siendo el siguiente combate donde estaremos viendo a medicham contra warring hermoso hermoso lead haz el cambio haz unido aquí dos tres cuatro cinco aquí aventamos inmediatamente lo que viene siendo este carambano y damas y caballeros se acaba de rendir funcionó nuestro plan excelente todo sucedió como lo planeé y estamos jugando como los dioses vamos a ver cómo se llega a ese match y nos enfrentamos a un pitjot ay 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 aquí vamos a cargar lo que viene siendo un puñito hielo vamos a obligar a escudar o empezar a bajarle vida hazlo primero quitamos el escudo entra nuestro warring y aquí hay que tener cuidado al pájaro osado y nos conectan el pájaro osado casi nos dejan en rojo entra su pelícano nosotros vamos a inventar el carambano que miren ya cuánta vida le va a hacer un carambano que asomecha si dolió aquí ya no ocupamos de tres carambanos sino ocupamos de dos lo sabe el rival saca el escudo y nos despedimos de nuestro warring compadre ya que estás tú este un momento en el show vamos a dejar a medicham y a swamper a ver qué llegan a hacer en este combate vamos a buscar llegar a quien es el siguiente ataque cargado no lo conseguimos nos obliga a escudar y medicham contra el mundo vamos a tener que doble escudar esto es demasiado desfavorable porque tenemos un medicham tocadísimo no hay escudos está en igualdad de condiciones vamos a conectar lo que viene siendo un puñito hielo y aquí cometimos un mayor error porque al momento de ver atrever debimos haber cambiado inmediatamente lo que viene siendo nuestro swamper para conectar un hidrocañón y con un puño hielo derribarlo pero pues nos ganó las ansias y nos salió muy caro y con esto gente firmamos una derrota en este set si bueno quien tiene hambre me agrada lo que viene siendo el desempeño ahora de warring con ese bufeo créanme que en ultra va a verse todavía más que en super pero esta algo aceptable y gente esto fue todo por el video te invito a que déjese un buen like y te suscribas al canal déjese un comentario de que tu que opinas si realmente te agradó o no te agradó lo que viene siendo esa actualización de warring crees que ya recuperó el ser top o no te leo en los comentarios